Hola, bienvenidos a La Meta del Planeta, soy Pascual Morones y esto es Manos a la Obra. Hoy les diré cómo hacer un bonito monedero o portatarjetas a partir de envases, ya sea de jugo o de leche. Para la actividad de hoy vamos a necesitar dos envases de leche o de jugo, procurando que sean del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque va a ser nuestra base para el monedero. Lápiz o plumón, tijeras o cúter, lo que más se les facilite para cortar, siempre recordando que hay que tener mucho cuidado para evitar cortes. Utilizaremos también un pedazo de velcro, ¿por qué? Porque va a ser lo que haga que cierre nuestro monedero. Y por último, si lo van a utilizar para guardar sus tarjetas, les recomiendo ya tener las tarjetas listas, tener ya el cambio que vayan a utilizar. Lo primero que debemos hacer es lavar el envase que vayamos a utilizar. ¿Por qué? Porque si tiene todavía residuos puede que se ponga pegajoso y al momento de cortarlo y demarcar no nos va a funcionar. Entonces hay que lavarlo perfectamente y dejar que se seque. Una vez que ya lo tenemos listo, hay que aplastarlo. Y con el cúter vamos a partirlo a la mitad. Les recomiendo que se guíen por la misma marca que trae ya la caja y así va a ser más fácil el corte. Recuerden siempre tener mucho cuidado para que no se presenten accidentes. Al momento de llegar con la tapa, simplemente la destapan y la arrancan. Y completan el corte. Ya que tenemos el corte por la mitad, cuando llegamos a las orillas, les recomiendo que ya no utilicen el cúter. ¿Por qué? Porque con la misma mano puede ir ustedes separando. Ya que acabemos, nos va a quedar algo así. Y este procedimiento lo debemos hacer con los dos envases. Una vez que ya lo hacen, les van a quedar dos placas así. Ya que están nuestras placas listas, hay que hacer las marcas que van a ser la base de nuestro monedero. Utilicen una de las tarjetas que ya tienen preparadas. La ponen en el centro, en el rectángulo más grande. Le calculan que esté más o menos en el centro. Y le agregan un dedo. Y hacen las marcas justo en la división que ya viene hecha en el empaque. Un dedo y la marca. Entonces les va a quedar un rectángulo que ya después pueden marcar. El siguiente paso es muy sencillo. Hay que hacer un semicírculo por cada lado de nuestro rectángulo. ¿Por qué es sencillo? Porque el envase ya tiene unas marcas preestablecidas que nos van a ayudar a hacer nuestros semicírculos. ¿Qué les recomiendo? Localizar la mitad del lado, más o menos calculando, y marcarla en la división que ya viene en la caja. Con cada uno de los lados hacen el mismo procedimiento. Y les va a ser más fácil trazar el semicírculo porque lo van a utilizar como una guía para llegar justo a la esquina del primer rectángulo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este procedimiento lo hacen en los dos envases. Ahora, el siguiente paso es recortar. Lo que se debe recortar, obviamente, es el contorno. No debemos de entrar directamente al rectángulo, sino el contorno de los semicírculos que hicimos alrededor del mismo. Ya que hicimos el procedimiento con los dos envases, ahora vamos a unirlos. ¿Por qué hicimos dos? Porque le vamos a dar doble vista a nuestro monedero. Entonces ya, el procedimiento es muy sencillo. Solo hay que empatarlos de acuerdo a los semicírculos que hicimos, porque obviamente los que están en los lados más largos son semicírculos más grandes. Entonces los empatamos y hay que marcar muy bien las divisiones doblando nuestros semicírculos. Se pueden apoyar en una mesa para así generar más fuerza y se marquen bien los dobleces. Ya que apretaron bien, les debe quedar algo más o menos así. Ya que logramos que quede bien marcado por los dobleces que hemos estado apretando, hay que pegarlo con el pegamento blanco. Una empresa sueca en 1963 creó un producto llamado Tetra Brick. ¿Qué es el Tetra Brick? Justamente son estos envases en forma rectangular que aguantan los golpes y así se conservan los alimentos que contienen por más tiempo. El Tetra Brick es un envase que solo pesa 27 gramos y no contiene oxígeno. ¿Por qué tampoco? Porque está hecho con multicapas y esto lo hace 100% reciclable y es por eso que solo ocupa el 0.7% de la basura que se genera en México. Entonces qué mejor que darle otro uso con estos monederos para guardar el cambio o las tarjetas. Ya que tenemos pegado, ahora vamos a hacer la forma del monedero. ¿Cómo se hace? Ya que tienes aquí las pestañas abiertas, los semicírculos más pequeños son los que van a ir hacia el centro y el de la parte de abajo lo vamos a subir. En este paso hay que pegar, aquí hay que ponerle pegamento para que quede bien sellado y así tenga la forma del monedero una vez que ya esté totalmente seco. Recuerden que también les pedí un pedazo de velcro. Esto va a hacer que selle nuestro monedero. Entonces tomen su velcro y calculen más o menos el tamaño de su pulgar. Ya que lo tienen marcado, pueden utilizar solamente como una guía o un plumón. Hacen una pequeña marca y sobre esa marca cortan. Algo más o menos así. Ya que está perfectamente pegado y vimos que ya empatan las dos caras, ya podemos utilizarlo. En este caso les voy a hacer la muestra con los dos. Pueden poner tanto monedas si deciden que es un monedero o pueden utilizarlo para guardar tarjetas. Y como les mencioné, utilizo las tarjetas del equipo de la Meta del Planeta. Sellan su velcro y ya tienen su monedero. Hoy hicimos monederos y portatarjetas. Recuerden visitar la Meta del Planeta en Facebook. Estamos como www.facebook.com diagonal la Meta del Planeta Like en Twitter arroba Meta del Planeta y ahí pueden checar todo lo que tiene que ver con las entrevistas y por supuesto con el Manos a la Obra y me pueden seguir en mi Twitter Pascual-Meta Esto fue todo por hoy en Manos a la Obra. Yo soy Pascual Morones. Sigan en la Meta del Planeta.